El Ero montando Holcán Valhez Tennenhof, representando a España. El resultado de Juan Antonio De Vitt montando quinoa de Rionet, seis son recorridos sin faltas en un tiempo de 80 segundos con 94 centésimas. El resultado de Juan Antonio De Vitt es el clear round, de la tiempo de 80.94 segundos. Juan Antonio De Vitt. 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 Gracias.